que iba a ser un evento en tal parte, entonces dice lo que pasa que no voy a ganar nada. ¿Por qué, mija? No, porque las personas que me llevan ahí dicen que no me van a pagar. Y tengo que ir. Entonces quiere decir que ya... ¿Que sí la amenazaron? Me imagino. Entonces ya le digo, hija, ¿y por qué? Si ya llegaste donde quisiste, ¿por qué ya no más haces poquitos eventos y ya ganas bastante dinero? Pero siempre, igual que Chalino, como le gustaba cumplir su palabra, Chalino ya sabía a lo que iba, a dónde iba, a Culiacán, a lo que iba, y sin embargo él dijo, tengo un compromiso, voy a ir. Y fue y pues ahí quedó. Entonces a Jenny ya le habían dicho eso, y la vez que me dijo que sí le habían pedido otra vez que hiciera lo mismo, le digo, pues ya retírate. Entonces, ya ves siempre el gusanito de hacer lo que te gusta, pues ya no lo detiene a uno. Entonces, se ha enterado, pues ya no lo dejan, y se ha enterado. Entonces, ya me acuerdo, ya no lo dejan, y se ha enterado. ¡Nos vemos!